Beso, beso Háganle ruedita, háganle ruedita Háganle ruedita, háganle ruedita, háganle ruedita Háganle ruedita, háganle ruedita Si mis amigos, vamos a iniciar con esta música para la mojiganga, para los jinetes, para los toreros, para toda esta gente bonita que está por aquí con nosotros. Claro que sí, vamos a iniciar para ustedes con esta bonita cumbia, el pato asado, suena más o menos así. Cumbia, Cumbia, Cumbia. Cumbia, Cumbia, Cumbia. Cumbia, Cumbia. Cumbia, Cumbia. Cumbia. Cumbia, 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 Cumbia, Cumbia. Cumbia, Cumbia.